En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor. Pero no fue. El Padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Reza el dicho mexicano, te lo digo, mija, para que lo entiendas, mi nuera. Quizá nosotros podemos escuchar este texto a la luz del cristianismo, pero Jesús se lo dice no sólo a aquellos hombres, a los ancianos, a los sumos sacerdotes, sino a todo el pueblo judío que no alcanzó a comprender la grandeza de la presencia del Mesías. Hoy en día, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, por eso siguen esperándolo. Cuidado, porque a veces los cristianos también lo esperamos hasta el 25 de diciembre, pero el resto del año no lo vivimos. Lo esperamos hasta el viacrucis, lo esperamos o simple y sencillamente vivimos como si no estuviera presente. Pero también Jesús hoy nos recuerda cuál es el itinerario de un verdadero cristiano, de aquel que ha comprendido. Primero está el arrepentimiento. No podemos decir que creemos en Dios si no estamos arrepentidos de todo lo que nos desdice de cumplir su voluntad. Esa voluntad del Padre a la que Jesús no solamente se ha sometido, Él primero desde la creación, más aún en el tiempo que hoy celebramos de manera especial, en su nacimiento y en su vida, así como en su pasión y su muerte. Todo ese misterio de Jesús que asume la voluntad del Padre y que nos invita a imitarlo precisamente en ese cumplir la voluntad de Dios. No solamente quienes ya nos creemos buenos y podemos tener uno que otro pecadillo quizá, como a veces nosotros le llamamos, sino también los peores pecadores, también las personas que han cometido atrocidades, incluso en la humanidad tienen derecho y están llamadas a arrepentirse y encontrar la voluntad de Dios. Hoy escuchamos que dice, que habla de las prostitutas, que habla de los publicanos. Hoy podríamos hablar del narcotraficante, hoy podríamos hablar del corrupto, hoy podríamos hablar de cualquiera de las personas a las que tenemos estigmatizados como lo peor de la sociedad. Pero también ellos están llamados a arrepentirse, también ellos están llamados a que una vez arrepentidos podamos creer, creer en Aquel que nos lleva a cumplir la voluntad de su Padre Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Gracias!